Esos momentos de tensión, la necesidad de enfrentarse a un mundo apocalíptico zombie, una buena mezcla entre ficción y terror, una especial familia de Vandal para hablar de los no muertos, de grandes videojuegos que nos han hecho pasar horas y horas frente al televisor, pero todo gracias a la motivación, de grandes obras del séptimo arte, de películas que forman parte de ese top en el género. Sabemos que hay muchas opciones de otras épocas y corte diferente, pero sin duda estos ejemplos nos han inspirado y generado terror. Bien, pues vamos con la primera. No podíamos empezar este top de otra manera, La noche de los muertos vivientes, una obra maestra del gran George Romero, una de las grandes pioneras del género, en blanco y negro, y con grandes anécdotas del rodaje que os quedaríais atónitos. 100.000 dólares de presupuesto y una recaudación de 30 millones de dólares de aquella época. Sabemos que en pleno siglo XXI estos efectos especiales quedan ya muy atrás, pero ahora simplemente se ha convertido en una película de culto. Llena de remakes y homenajes, esta cinta abrió la puerta. Y continuamos. Seguimos con George Romero y con El amanecer de los muertos de 1978, la conquista de un centro comercial. Un mundo devastado por la pandemia zombie. Las críticas alabaron a esta película. Una violencia explícita. Sin duda la más exitosa en término comercial para Romero. Maquillajes que seguían sin ser gran cosa, pero el concepto del argumento era sublime, siendo catalogada como una de las mejores películas de terror de la historia. Sinceramente, no meter a toda la saga de Resident Evil en el mundo cinematográfico sería un pecado mortal. Y es que, alejándose bastante del mundo videojuego, supo mantener a un buen número de espectadores y fans. Un total de 6 películas en 15 años, siempre protagonizada por la actriz Mila Jovovich. Hay algunas peores y otras mejores. Y por supuesto, aprovechando el tirón para hablar de este mismo Resident Evil Village, la última entrega de la famosa saga de videojuegos, que ha sido sin duda uno de los mejores lanzamientos para la nueva generación. Desde luego con Resident Evil tenemos para todos los gustos y colores, siendo un claro referente del género. Aquellos infectados con grandes hemorragias en los ojos. Una Londres devastada. Un Cillian Marty espléndido en esta producción británica. No tardó mucho en convertirse en una película de culto. Un ambiente diferente y oscuro, pero a la vez brillante, en donde 5 años después nos presentarían su secuela, donde muchos afirman que es superior a la primera. Eso lo dejo a vuestra elección. Y vamos con una de las grandes, El Amanecer de los Muertos del Año 2004, dirigida por Zack Snyder. Remake del anterior de 1978, y con una buena mezcla de acción y terror a la vez. Repetimos centro comercial, pero con unos zombies súper veloces. Y el típico grupo de supervivientes que hará lo que haga falta para sobrevivir un día más en este holocausto. Sin duda una de las más importantes del género zombie. Y es que ¿cuántas veces hemos deseado tener esa sensación en los videojuegos? ¡Hostia puta! Los de Let's 4 Dead son uno de ellos, donde por ejemplo podemos hacer grandes comparaciones con El Amanecer de los Muertos, coger armas y sobrevivir como sea. La acción y el terror buenamente combinados. Y no podíamos saltarnos un producto español llamado Rec, aplaudida por la crítica. Yaume Balagueró y Paco Plaza hicieron historia, con unos supervivientes encerrados en un típico edificio de Barcelona, con el aliciente de ir grabando todos los acontecimientos a rollo documental, infectados donde no todos lo que parece, versiones en Estados Unidos y secuelas que nunca fueron lo mismo. ¿Por dónde empezar? Soy leyenda, el último hombre vivo, el hombre omega, una de las mejores películas que pueden existir en este top. Will Smith es el Dr. Robert Neville, el que sustituirá a Charlton Heston en aquella película de los años 70. Como homenaje, muchos recordaremos aquel momento de Homer Simpson en el especial de Halloween. El protagonista es el último hombre vivo sobre la Tierra, y combatirá contra oleadas de infectados por encontrar una cura donde devolverles a todos la vida, una buena mezcla de acción, drama y terror, donde tocaremos varios puntos psicológicos del personaje y además elementos que nos llegarán a tocar el corazón. Puede que no en el mismo estilo, pero muchos han hecho referencias a Days Gone, esa sensación de estar solo en muchas ocasiones, la supervivencia y la apariencia de los infectados. Soy leyenda se convirtió en una de las mejores cintas de Will Smith, aplaudido por su interpretación. Y nos saltamos unos cuantos dañitos para llegar a Guerra Mundial Z, durante mucho tiempo de las más esperadas. Una especie de visión mundial de cómo se vería una expansión zombie a gran escala. Brad Pitt hace de un antiguo trabajador de las Naciones Unidas que viajará por todo el planeta viviendo este caos. Una visión muy libre de Guerra Mundial Z de Max Bruce, la novela original. Pero ciertamente esta película se convirtió en un bombazo de taquilla, lista para una secuela con interrogaciones. Pero sí con un videojuego que salió en 2019 del mismo título y con la misma ambientación. Campaña multijugador online viajando por todos los rincones del planeta, intentando evitar a las grandes masas de infectados. Escenas de la película realmente inolvidables. Y por supuesto hay de todo hasta en la Segunda Guerra Mundial, porque presentamos a Overlord, producida por J.J. Abrams y sumergiéndonos en un argumento de conspiración, terror, paranoia, ficción e infectados. Y sí, estáis pensando en un homenaje de los Call of Duty modo zombie, quien no ha jugado a este apartado o incluso al Zombie Army Trilogy. Acción a raudales con zombies también en la Segunda Guerra Mundial. Esto es un universo aparte, pero nos centrábamos en Overlord, una película que pasó sin pena ni gloria, con un buen planteamiento que nunca resultó. Hacemos una parada con Destino Tren a Busan, una de las grandes obras que nos regala Corea con aquel director Jin Sang-ho. Todo un regalazo para nuestro deleite zombie, porque a veces las cosas simples son las mejores. Porque ponerle mimo a una película puede decantar la balanza entre ser recordada por siempre o no. Un festival de Sitges que se llevó el mejor director y efectos especiales. Sinceramente esto es un no parar, hemos tenido de todo. Hasta una gran mezcla de videojuegos que parecían películas The Last of Us 2. Una gran apuesta de supervivencia en primera persona con Day in Light. O incluso podemos también nombrar a Dead Island. Porque si combinamos ambos mundos puede ser algo perfecto, porque la maquinaria nunca para. Y es que ahora tenemos Army of the Dead, la nueva película de Zack Snyder que quería romper con todo lo visto hasta entonces. Y subrayamos en materia de acción combinada con Terror Zombie. Casi 90 millones de presupuesto, salas de cines y también en Netflix. Con carta blanca al anterior director del Amanecer de los Muertos para hacer lo que quiera. Ese grupo de supervivientes que nos recuerdan a otros títulos, con la tarea de ir del punto A al punto B, esquivando zombies a diestro y siniestro por una gran recompensa. En este caso, el lugar será Las Vegas, donde destacamos los efectos especiales. Esto ha sido todo, Familia de Vandal, un top que hemos elegido con grandes ejemplos, que esperamos que os haya gustado. Por supuesto, podéis dejar en los comentarios vuestros títulos favoritos, tanto en el mundo cinematográfico como el de los videojuegos. Porque este universo tan apasionante de zombies no acabará nunca. Puede llevarte más al terror o a la acción, al ser infectados de un virus horripilante o poseídos simplemente. Pero siempre con la supervivencia por bandera. ¡Gracias!